Bueno, estamos de vuelta con más lástima, digo más Mario Kart 8 Versión 2.0 Este, hoy estamos en nuestro tercer día de las Copas Retro Y vamos ¿Están pateando el tercero? Sí, sí, realmente hemos sacado solo, ven, así como va No necesarios palabras para las imágenes Ninguna imagen vale más para mí que mis palabras, así que Bueno, y ahora sí, yo ya terminé de hacerle el tour de los vehículos nuevos Para que ustedes lo vieran Así que, este Como iba diciendo yo en el primer capítulo de la semana pasada Yo estaba probando con pesados Y voy de vuelta con mi moto No es como que vaya a ayudar mucho, pero por lo menos para sentirme un poquito más Más confiado De que, de que digamos Efecto placebo, verdad Bueno, vamos con la Copa Hoja Hoja Y esas son las pistas, así que Va a estar un día interesante Bueno Musical Musical No No son pistas musicales Entonces, estoy no Sí, estaba en el teatro Pero por lo menos ¡Wajajaja! No Realmente sí me gustaría a veces ver una repetición, pero el problema es que estas repeticiones son cortadas Sí, no sale toda la carrera completa Porque hay unas partes acá en estas pistas que bueno, como uno está en antigravitación aún Seguimos quemando la moto Esta semana ha sido el día de quemar la moto La semana de quemar moto ¡Ay! ¡Ay, puta! Eso no era tampoco No me acuerdo con motos al principio No puedo romper uno en los videos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Alguien está quedando en un boomerang y está fallando por dicha ¡Ah, ya vi quién es! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo no sé nada al respecto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, cascarón rojo! ¡Ja, ja, ja! Siempre me pegó ¡Ja! ¡Ja! A mí no, porque estaba manteniéndome en el aire ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ey! ¡Qué es la violencia! No sé, me siento como bolita de pinball Eso que parece no es la pantalla ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Contra todas las paredes, yo qué? ¡Eso es mi trabajo! ¡Uy! ¡Bananas! ¡Ya esta no es la copa banana! ¡Pinche Bonky Kong! ¡Vaya jalando! ¡Bonky! 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 Usted también, hijita ¡Ey! ¡Ah! Me puse violento aquí a repartir odio ¡Todos ustedes! ¡Los odio todos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Bomba para atrás! No sé quién iba, pero... ¡Ahí se tragó la bomba! ¡Bomba para atrás! Porque si la tiro para adelante me la comen ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ahí esta parte es donde estoy jodiendo solo! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Sí! ¡Los en de contra! terminar en el último lugar si no iba tan atrás los odio a todos quítense de mi camino se voy de primero pero no importa quítense del frente mío no sabía que era posible caerse ahí sí acabo ya en primer lugar otra vez no me haga reír que vuelvo a perder no me pongas alegre que tengo que estar aquí enojado para poder para poder ganar ay cueputa eso no era llanto era la risa malvada era la risa malvada de la honga no se confunden la mujer había escuchado llorar así yo tampoco era parecía risa bruja es una pequeña bruja toda esta pista es nefasta es todo sorbente mucho rainbow ahí arriba esta corno y tenemos la misma moto y falta la canción de Frozen le grito le grito y ahora a todos lados no se como pero aquí me dan una puta moneda ay 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 cueputa que me dan antigravitacional aquí ah es porque aquí salgo por la pared y me brinqué los frutitos lo bueno es que no cheques por la pared lo bueno es que no cheques por la pared todos los que han jugado esto saben perfectamente lo que es esto pero todo el soundtrack es así como somos felices somos alegres somos amigos y vamos de la mano y nos vamos a jugar como se llama una sesión así de cartismo por todo el reino champiñón nos partimos la madre camino no hay nada más alegre en este mundo y entre cada carrera hacemos pausa para un picnic nos reímos juntos de lo que sucede de una carrera también yo tenía un río mas si iba a llegar en eso Yo estoy empezando a sospechar que realmente el atajo está por debajo del agua. La verdad es que me caí, pero yo creo que está en ese chart donde no se cae. Bueno, en uno que me caí había muchos turbos por debajo. Sí, acabo de caerme yo también hasta el principio. En cambio por la pista, pues no tanto. Hay unos hongos ahí en el campo. Yo tenía hongos. ¿Y los eran tuyos? Dos hongos. Ay, esos eran mis dos hongos, sí, justamente. Y me hubiera servido. Puta, Lemmy, eso, caigas en el cascarón de no sé quién. Uy, azul, azul, azul. No, no, no. Póngale, póngale, weón, póngale. No, no. Ay, no pinta, no. Vamos a ver, a ver, me quede en reversa. No. Son esos momentos Mario Kart. Volvemos a lo mismo de la música ley. Todos son amigos. Vas a ver eso en repetición. Yo lo vi. Lo vi. Fue contra la pared, me quedé pegada en la pared y luego me volví en reversa. Por estar viendo. No. Bueno. Siguiente pista. No hay nada que hacer. Nada que hacer, ahí es legítimo. Comamos tortillas para robar nuestras penas. Algún día deberíamos hacer un let's play tomando. ¿Un let's play qué? Tomando licor. A ver si somos peores o mejores. Hay que escoger bien esos juegos. No, pero ya. Ahí, ¿cómo se llama? Estamos fomentando los vices. ¿Esto no es un vicio? Bueno, si tienes razón. No he dicho nada al respecto. Todos saben que esto es para mayores de 18. Te digo. Hay gente casi... Breteña, su esposa. Ay. Se me salió el... Se me corrió la pista. Pero esa soy yo, no me quitan mi trabajo. Cueputa. Vayan a morder a su abuela. Vayan a morder a su abuela. Ay, 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 ay. Yo no sabía que yo no podía salirse por ahí. No salen los dos en el mismo lugar. Cueputa. 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 Eso es muy incestoso. Sí, nos salimos por la maranda. Eso es para mí nuevo. Sí. Ay, ay. No me aplaste. Ustedes me lo siento, yo lo siento. Pared. Y honguitos. Toma. Toma, chango peludo. Pero me escojo con ella. Uy, planta. Esas son unas cosas que uno dice. Yo traté de esquivar por todos mis medios de eso. Uy, casi me comen. La muerte inminente. Pero no lo ha sucedido. No se cubo. Ay, 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 ay. Ay, cúlame. Está yendo terrible con estas cuervas. A mí extrañamente no. Ay, jue puta. Ay, una bomba. Casi. Yo sí, yo sí. Yo iba justo detrás tuyo. No fue posible. Fue esa milésima de segundos que me salvó a mí. La que te dio a ti. Hasta ahí se da una vuelta. Ah, verás. Ay, jue puta. Acabo de ver al chango caerse. Ay, y acabo de caerme yo. Poc, poc, poc. Dice que puede, dice que podemos. Alejense de mi madre. Sí. Ay, ay, ay. Me cago en esa mierda. Me cago en esa mierda. Volviste a caer. En la marimba. En la marimba. Ay. Esa es la cuerpa que me está dando problemas. Ya me suena. Uy. Ay, Arquidio. Pequita. Ay, me abrazó la nuntita musical. Ay. Sí, sí. Sí. Cómo la sufrí. Yahoo. Eso no es habilidad, se llama suerte. Sí. Aquí entre tanta moladera cascarón. Sí. Sí. Ay, como que ha quedado una todavía. Yo sé, Dios. Yo estaba feliz. Sí. No. Ahí decía siguiente carrera. No la menos. Esto es una cabeza de Yoshi. Sí. Hay un Yoshi decapitado en medio de la montaña. Es un fósil de Yoshi prehistórico. Llena de huevos. Es un Yoshi decapitado para alimentar a sus crías que nacerán de esos huevos gigantes. Sí. Estoy tan en shock que ni siquiera agarro el zoom. Pero me cago en su... Yo acabo de ver una unga que se caga. Sí. Tomó ahí la ruta. Yo me voy por la ruta natural. Ay, me vine por el camino femenino. Cállate. Cómo sabe cuál es. Creo que es... Casi que solo a la izquierda. Solo porque estoy de siete, ocho, seis. Bueno, llegué primero, no sé cómo. Cinco. No sé cómo fue eso. Al rato sí agarro el camino que era. Cue puta, para que me hagan una puta moneda y entonces me caigo porque estás peleándome la moneda. Ay, pues. Este control va a ser eliminado con todas las ruedas en el espejo. Cada vez que lo jalo para que no se caiga por los ruedas. Uy. Le meto la zona. Ese momento que gira uno un momento nada más por vara y me cae un caparazón verde en el último momento. Ok. Ay, cue puta. Ok. Ok. Va bien. Espero que yo esté nueva. Yo sigo mi caparazón. Voy a seguir la misma ruta antes. Aquí a la izquierda. Yo sí. Decapitada. Directo. Por la cueva. No. Pero no, me cago en estágate. Ahora ya me voy a correr. Este era un Link con Estrella. Un Link con Estrella. Sí. ¡Ahhh! ¡Ay! Por estarme riendo, me voy a hacer la c... Uy, me acabo de pegar... ¡Ay, qué mal jugado estuvo eso! ¡No! Estuvo un cascarón... Estuvo un... 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 Un atajo. Yo pasé todo ese rato callada, y pasé las cúlvalos más bien, y abrí la boca y no sé por el golpe. Sí, yo creo que conforme va pasando la... ¡Hue puta! Por eso. Conforme va pasando la semana, yo creo que nos vamos a ir poniendo cada vez más callados. Estos son intentos de concentración. Sí. Esa es habilidad. Jugar y hablar. Porque siempre me voy por ese hijo de puta, sacate mierda. Ahora me voy por eso también. Ah, pero son cuatro rutas, no se pueden en tres vueltas. Para que las vean todas. Sí. Las estoy probando todas. Jajaja. 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 Mira, son las puertas. Creo. ¿Ves que ahí? Ahí no se usan como atajos. Te estoy midiendo, Larry. Te estoy midiendo, cabrón. Te estoy midiendo. Te estaba midiendo. No. 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 El primio del demonio Eso no lo da, Rick Allá van La bruja disfrazada Es que ustedes lo que no saben es que mientras se está riendo está echándole maldiciones a todos Ay bueno, creo que no ha estado tan mal comparado a otras Veamos los momentos épicos de esta carrera Como los dos pegando contra las paredes Y yo pegando contra otras paredes Y un cascarón rojo pegándole a Larry Pinche Larry, la venganza Mira al público, se veía todo ¿Todo qué? No sé Estoy bien computarizado Bueno, eso fue el día de hoy La Copa Tanuki Copa Tanuki Sí Es que está así abajo con el piel Sí Sí, había que usar el Tanuki en esta copa Ajá Bueno ¿Nos vemos mañana? Sí Yo así la próxima semana ¿Qué? Yo así la próxima semana No, 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 no Este sí es diario Me da cuestión Sí, sí Con la segunda Rainbow Road Nooo 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 No, no, no